Hola, bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes. Con mucho gusto estando una vez más con ustedes y dándoles las gracias por acompañarme. Miren, les había dicho que les iba a hacer un atolito blanco. Este es de masa de maíz de la tortillería. Y también lo pueden hacer con maseca o mimsa, que son las otras marcas que tienen en polvo la harina de maíz. Este es masa de la tortillería. Yo aquí voy a ocupar 200 gramos y la voy a poner en la licuadora, como los otros atolitos que hemos hecho. Las hemos hecho. La voy a poner en la licuadora. Tengo un litro de agua hirviendo ya en la lumbre con una raja de canela. Es de la que me trajo mi hijo de Quetzalán. Ya es la última. Miren, ya estoy hirviendo. Ya estoy hirviendo. Es un litro. Es un litro de agua. Y en medio litro de agua fría, ese ya estoy hirviendo. En medio litro de agua fría, vamos a moler la masa en la licuadora. Y a el agua que ya está hirviendo, vamos a colarla. Vamos a colar la masa en el agüita que ya tenemos hirviendo en la lumbre, que es un litro de agua. Lo vamos a colar para quitar todos los pellejitos o lo que pudiera tener los residuos de la cascarilla y eso. Ya se lo quitamos. Ya se lo quitamos. Vamos a ponerla acá y vamos a empezar a mover para que no se nos pegue. Y le voy a subir la lumbre. Es un atolito muy sabroso, que no lleva azúcar, no lleva leche, así es este atole. Posteriormente les voy a hacer uno con leche, que también es de masa. Este nada más es pura masa. El otro que les voy a hacer van a ver que lleva otra cosita. Yo aquí ya lo tengo hirviendo. Bueno, ya lo tengo en la lumbre. Falta que hierva. Cuando empiezan a hervir, lo dejamos de 3 a 5 minutos. ¿Para qué cosa? Porque en realidad, le digo, la masa ya viene cocida. Ya está precocida, por decir algo. Entonces, ya tenemos nuestro atole aquí. Lo estamos moviendo constantemente porque si no, se nos quema. Y tiene un sabor muy desagradable y no lo vamos a poder tomar. Entonces, yo a este ahorita le voy a bajar. Pero de 3 a 5 minutos, cuando empiece a hervir, que lo dejen y lo estén moviendo constantemente. Les va a quedar delicioso. Y le vamos a agregar, opcionalmente, si ustedes no quieren, no. Yo lo voy a poner como una cucharadita de vainilla. Si ustedes no quieren, no se lo pongan. Y opcionalmente, si ustedes quieren endulzarlo con azúcar, miel, lo que ustedes quieran, adelante. Pero este es blanco. Así lo hacemos, bueno. Ahí en Michoacán lo hacemos así. Mi mamá así no lo hacía. Que es nada más con masita y canela. Yo aquí opcionalmente le puse la vainilla. Y opcionalmente ustedes quieren endulzarlo, pues lo endulzan. Pero es blanco. Yo para avanzarles, y ya saben que aquí es el tiempo, se va de volada. Miren, ya está hirviendo casi. Les voy a servir uno que ya tengo avanzado, que hice primero con el mismo procedimiento. Para avanzarle. Ahora sí que serían de los atoles más fáciles del mundo, como ciertos platillos que hemos preparado. Ciertas recetitas muy fáciles. Y miren, aquí está el atole. Miren, aquí está el atolito. Nosotros allá en el pueblo, allá en Michoacán, se acostumbra así blanco, con un pedacito de piloncillo, está lo mordiendo. Ya se los enseño. Disculpen, es que no pensé en enseñarles el piloncillo, pero ahorita, este, fui por él. Moviendo el otro, si no se me quema, y no va a estar bueno. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, allá en Michoacán, del pueblo donde yo soy, es el atole blanco, con una mordidita de piloncillo. Me muerde uno un pedacito, y le doy un sorbito al atole. Y sabe muy rico. O con conserva. Esta es la que nos dejaron los muertitos, que ahí tenía yo en el refri. Miren. De la recetita que hicimos en el canal, de calabaza con, con este, con guayaba y tejocote y camote. El camote bolo, nada más me dejaron calabacita con esto que viene aquí, con guayabita y tejocote. Pero está muy rica. Háganlo, les va a gustar. Este es blanco, sin azúcar. Les voy a hacer posteriormente otro, que sí lleva azúcar y leche. Espero les guste. Es un atolito, como les digo, el más fácil del mundo, que pueden hacer. Yo ocupé 200 gramos de masa, litro y medio de agua. Miren. Ya estuvo también el otro. Ya estuvo también el otro atole. Vean. Y aquí está el otro que hice adelantado. Ocupé 200 gramos de masa, litro y medio de agua. Un litro para poner a hervir con una rajita de canela. Un chorrito de vainilla opcional. Y medio litro de agua fría, donde molimos la masa en la licuadora. El otro atole se los voy a hacer con la mano, para que vean que también con la mano se puede disolver muy fácil. Espero les haya gustado esta sencilla receta. Ya saben, todas mis recetas son muy sencillas. Espero que les sean útiles, que les gusten. Muchas gracias por todo su gran apoyo. Muchos saludos a mis inscriptores. Dios los bendiga por el gran apoyo que siempre me dan. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Bendiciones para ustedes, toda su familia. Y, pues, adelante vamos a echarle más ganas al canal. Llevamos 8 mil visitas, 8 mil suscriptores, perdón. 8 mil suscriptores y un poquito más. Y les agradezco tanto, de veras, de corazón, todo el gran apoyo que me dan. Pues, espero que lo preparen, que les guste. Es un atole muy sabroso. Es para acompañar con algo dulce. Yo, en este caso, le digo, mi pueblo se acostumbra así. Espero que les haya gustado la recetita y que lo elaboren. Muchas gracias. Recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina se hace con mucho amor, con mucho cariño. Aquí los espero en otro video más. Y recuerden suscribirse, compartir y comentar. Se los agradeceré de todo corazón. Dios los bendiga. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!